¡Ya soy el cerebro aquí! ¡Dame, Salima! Ojalá tuviéramos unas cuantas más llevados varios meses encadenados. Y ese memo de abril ni siquiera ha empezado. Puedes ir a la cárcel por quitarte las cadenas. Sí, vamos, pero cuando llamo serás tú quien tire de la bola y la maldita cadena. ¡Ajá! ¡Libras! Hola, muchachos. He venido a quitaros las cadenas. ¡Chao, Jolly! Ahora estamos en la gran ciudad, Washington D.C. ¡Mira cuánta gente! ¡Qué pinta debo tener! ¡Lévame un lavado de caballos! ¿Qué es esto? Soy un jinete solitario muy lejos de su casa. Me llamo Lucky Luke. ¡Ah, sí, señor Luke! ¡Su habitación está lista! ¡Ajá! ¡Mejor que sea una doble! En ese caso, puedo darle una suite. Mmm, me parece muy bien. ¡Más rápido, Jolly! ¡Arre! ¡Nos esperan en el Senado! Y se supone que yo sé dónde está eso. ¡Pisa el freno! Espera aquí, socio. Así que ahí estaba yo, Lucky Luke, en el despacho del Senador Mander, quien tenía unas ideas muy modernas acerca de la reforma en las prisiones. Tengo poco tiempo, señor Luke, así que iré directamente al grano. Yo no sabía qué tenía en mente el Senador. En mi opinión, señor Luke, muchos forajidos son unos incomprendidos. Y si se les diera una segunda oportunidad, se convertirían en ciudadanos de bien para nuestro gran país. ¡Oh, corazón de manzana! ¡Qué bueno! ¡Más, más! Luke, quiero que supervise a los cuatro duros delincuentes que he elegido para este noble experimento. ¡Muévete, chucho! ¡Que me dé la vuelta! ¡Uy, eso sé hacerlo muy bien! Amigo tuyo, en él no le había visto en toda mi vida. Soy hombre de pocas palabras, Senador, pero espero que no vaya a liberar a los cuatro delincuentes que está pensando en liberar. ¡Ya lo he hecho! ¡Luke, Luke! ¡Le odio, le odio, le odio, le odio, le odio, le odio! ¿Seguro que no quiere pensárselo, Senador? Pues no, señor Luke, está decidido. Estoy seguro de que mi brillante política beneficiará a todos. Hechos nobles como este me abren el apetito. Debe ser la hora del almuerzo. ¿Eh? No es la hora del almuerzo, Joe. Olvídate del almuerzo, cabeza hueca. Ya comerás después de huir. Antes de que tuviera tiempo de explicar el noble plan del Senador, los Dalton intentaron la huida. ¡Rápido! ¡Escondeos en este tronco hueco! Oye, Joe, no creo que el tronco esté hueco. Ya lo sabía antes que tú. Por desgracia, los Dalton no sabían que lo único que tenían que hacer era ser ciudadanos honrados durante un mes. ¿Qué he dicho? Es muy largo para repetirlo. Pero, en resumen, si sois buenos durante un mes, seréis libres para siempre. ¡Chucho saco de pulgas! Joe recuerda, sé bueno. ¡Buen perro! ¡Quita! Decidí que el pueblo del Barranco de la Tortilla sería un buen lugar para poner a prueba la teoría del Senador. Aquí tenéis este dinero de parte del Senador para empezar de nuevo. ¡Saldlo bien! Es un pueblo pequeño, alejado de todo. Quizá nadie reconozca a la banda de los Dalton. ¡Los Dalton! ¿Ha hecho los Dalton? ¿Se acerca un tornado? ¡Peor! ¡Los Dalton! ¡Eh! ¡Se deja el martillo! ¿Daltón? Hay que buscar alojamiento para un mes. Pero, Joe, todavía no hemos almorzado. Está bien, está bien. Ve por unas galletas. ¡Esas no son galletas! ¡Cabeza hueca es un problema! ¡No, Joe! El dueño sabía quién soy y me la ha dado completamente gratis. ¡Vaya! Con el noble experimento del Senador. ¡Ha sido todo un gran error! ¡Ahora iba a devolverla! ¡Dame eso! ¡Abre! ¡Toma, Joe! ¡No! Bien, esta vez os concederé el beneficio de la duda. Pero, a partir de ahora, andar derechitos. No más errores, Averell. Sí, tenemos que ser rectos y honrados. ¿Quieres decir que tenemos que ser honrados durante un mes? ¡Cuidado con esa boca, Memo! ¡Nunca digas la palabra honrado delante de Joe Dalton! ¿Entendido? No volveré a decirlo, Joe. ¿De verdad? Allá donde fueran los Dalton, su fama les precedía. ¿Pero qué hace, hombre? ¡Baje las manos! Sí, no queremos su dinero. Solo queremos una habitación. Sí, y algo de comer. Creo que podemos acomodar a los caballeros. Al parecer, ha habido alguna anulación de última hora. Ahora que tenemos habitación, vamos a comer algo. ¡Estoy harto! ¡Nos tratan como criminales! ¡No es justo! Vaya, no me dolía la cabeza antes de quedarme dormido. ¡Ahí están mis amigos! ¡Son divertidos! ¡Me voy con ellos! ¡Pero Joe, Lucky Luke, dijo que no nos fuéramos de aquí sin su permiso! ¿A quién le importa lo que diga Lucky Luke? ¡A Mary! ¡A los perros nos encanta la compañía! ¿Qué, Rantanplan? ¿Intentando huir con esos forajidos? ¡No caerá esa breva! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya me figuraba que no podrían ser legales! ¡Maldición! ¿Cómo podemos si los del pueblo no nos dejan, eh? ¡Sí! ¡No nos dejan ser honrados! ¡¿Qué te dije de esa palabra?! Mmm... Empiezo a comprenderlo y creo que puedo tener la solución. Da comienzo esta reunión. Este documento es del mismísimo senador Gary Mander. ¿No, Luke? ¡Sí! Y deja libres a los Dalton durante un mes. ¿Es así? ¡Sí! Pero un solo paso en falso, uno solo, y los Dalton vuelven a la cárcel. ¿Es así? ¡Sí! ¿Algo más que añadir, Luke? ¡No! El discurso tranquilizó a los habitantes del pueblo. Ahora el gran problema de los Dalton era encontrar un trabajo decente. Nuestro gran problema es encontrar un trabajo decente. ¡Sí! Un trabajo decente. ¡Sí! Un trabajo decente. ¡Sí! Un trabajo honrado. ¡No digas esa palabra! ¡Qué bien! La maestra nos ha dado un trabajo. ¡Sí! Al menos no nos meteremos en líos. Sujeta bien la escalera, Averell. ¿Quieren un poco de leche y galletas? ¡No! Gracias, señora. No, gracias, señora. No, gracias, señora. ¡No, gracias, señora! Me encantaría. Esta es la nueva casa, ver alcalde. Así que más vale que lo hagáis bien los tres. No lo estoy haciendo bien, Joe. Sí, debo reconocerlo, Averell. Esa chimenea está bastante bien. ¿Qué clase de mortero estás usando? ¿Mortero? ¿Qué es mortero? ¿Qué dices de materia? No. He dicho que es mortero. ¡Oh! Mortero es lo que mantiene unidos los ladrillos. ¡Cabeza hueco! ¡No! ¡Mirad! Otro día tachado. Y yo lo dejo por ahí. Y yo estoy agotado. ¡Ah! Dejad de quejaros tanto. Si aguantamos un mes, después podemos volver a ser malos. ¡Eh! ¡Que no veo mi almanaque! ¡Cállate, Memo! ¡Yo se lo llevaré, señora! ¡Ah!